Mario Villanueva, Madrid, exgobernador de Quintana Roo, merece estar ya en casa, señaló el también exgobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendrix Díaz. Opinó que el volver a diferir la diligencia para que le otorguen el arraigo domiciliario al ingeniero, solamente es alargar esta lamentable situación que vive desde hace ya casi 20 años el exmandatario chetumaleño. Creo que sería muy justo, han sido muchos años ya de pena, independientemente de las motivaciones que hayan existido para que él viviera esta circunstancia, yo creo que es justo y humano que se pueda resolver favorablemente. Joaquín Hendrix Díaz refirió también sobre el caso del Partido Revolucionario Institucional en la entidad, el cual necesita ya de una renovación en su dirigencia estatal y, ¿por qué no?, hasta de cambiarle de nombre al tricolor. Difícil, complicada la situación del partido en el ámbito local, en lo nacional, pero yo creo que estamos viviendo un buen momento, un momento de mucho entusiasmo y yo creo que va a ser la piedra angular para que superemos el estado difícil que estamos viviendo. Yo he dicho en otro momento que no debemos escatimar o cerrarnos en una sola idea. Yo creo que lo que opine la mayoría de los mexicanos, de los simpatizantes del partido, incluyendo la posibilidad del cambio, pues yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Cuando menos, se tiene que debatir. Añadió que el PRI necesita de gente que vuelva a darle la confianza a la ciudadanía y ganar con ello procesos electorales próximos y aprender, evidentemente, de los errores cometidos. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.